Música Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2 Y os traigo la final, vale, por fin, si, ahora si, la final, la final de el primer torneo de FVPA El primer torneo de Xbox One de la Federación Española, de clubes FIFA, como antes era conocido ahora, FVPA Y bueno, pues decir que fue un partido reñido, fijaros en esta ocasión porque aquí llegaría el primer gol Que además precisamente lo marco yo, es mi primer gol además en competición oficial, vale, no llevo mucho tiempo en el club Y la verdad es que bueno, pues marcar en la final, minuto 3, como en anteriores ocasiones, los que más seguís este tema del modo club Habréis podido ver, bueno, pues siempre he dicho que solemos salir al principio del partido un poquito dormidos Pero fijaros que esta vez no es así, ¿no? Y ya en el minuto 3 conseguíamos marcar y en el 4 ese tiro de Zeddy que, que bueno, pues que ponían aprietos a los jugadores del recre Minuto 22 ese fortísimo disparo de Cabelli que detiene nuestro portero Que pese a que, bueno, esto se supone que es 11 contra 11, nosotros nos quedamos sin portero, pues instantes antes de comenzar el partido Así es que nosotros somos 10, ¿vale? En nuestro equipo nos falta, bueno, únicamente el portero Un partido yo creo que muy entretenido, con muchísimos nervios Los dos equipos lógicamente queríamos ganar, ¿no? Esta final ¿Qué más? Bueno, no sé, voy a hablar un poquito quizás de recreativo Es un equipo que lleva, bueno, es un equipo bastante veterano ya en la federación Y bueno, pues no nos iba a poner las cosas nada fácil, desde luego Esta es la jugada del empate, atentos a la jugada del empate El golazo, el golazo que va a meter ahí, ¿veis? El pase que le pone y el golazo de volea Tremendo, tremendo el gol Y ponía el empate a uno en el marcador Así es que, bueno, decir que en el modo club el tema de los centros es distinto, ¿vale? Es distinto a jugar, por ejemplo, en... Pues tú solo, ¿no? Por ejemplo, en Ultimate Team y tal Esos centro bujo, tal, ¿no? En modo club es más... Se puede defender de otras maneras Porque al ser 11, ¿no? Al jugar 11, pues los laterales son los encargados de que no centren, ¿no? Incluso los centrales de despejar Incluso el portero puede salir y coger el balón Bueno, hay varias opciones, ¿no? Nosotros no tenemos la opción del portero Pero sí que es cierto que... Que bueno, que... Aquí cada uno... O sea, los equipos... Hay equipos, por ejemplo, que pues tan solo son 6 o 7 miembros, ¿no? No tienen... Igual no cuentan con laterales o no cuentan... Bueno, pues lo tienen más difícil, ¿no? Es mejor ser 11 siempre, por supuesto Claro que a ver que 11, ¿no? Porque siempre hay gente, pues que igual... Estorba más que... Más que ayudar, ¿no? Al equipo, claro Hay que guardar bien la posición Hay que estar cada uno en su sitio Hay que... Pues controlar el partido, ¿no? Fijaros, por ejemplo, esta jugada, ¿no? Pues vamos... Tenemos el balón Toques rápidos Cuando... Cuando hay que darlos Eh... Hay que jugar despacio también Cuando hay que... Cuando... Pues cuando hay que hacerlo despacio Y sobre todo hay que tirar, ¿vale? Hay que poner a prueba al portero rival Como... Como siempre hay que hacer Contra más tires Más... Eh... Probabilidades de meter... De marcar gol tienes Está clarísimo Fijaros qué jugadón Pero... Qué lástima que... Que no... Que no pudiéramos ahí Hacer... Haber hecho el segundo Porque... Seguramente y tal y como hubiera el partido Pues nos hubiéramos llevado la victoria Eh... Las ocasiones desde luego eran para los dos Y además, pues... Eh... No eran nada malas las opciones, ¿eh? Ese tiro desviado Bastante desviado Pero que bueno Que... Que es lo mismo, ¿verdad? Hay que intentarlo Hay que tirar Eh... En cuanto se pueda Porque aquí la presión Pues es bastante mayor Que... Pues que en cualquier otro modo de juego Porque siempre... Pues... Eh... Tienes mucha gente Mucha gente Eh... Al lado tuyo, ¿no? Presionándote Eh... Impidiéndote que hagas el pase Por eso digo que los pases Hay que hacerlo rápido Y... Y a veces despacio, ¿vale? O sea, hay veces que tienes que quedarte con el balón Y no... Y no pasarlo Pero sobre todo eso Tirar, ¿no? Bueno Poquito más Salvo esta jugada, ¿vale? Bajo palos Que saca nuestro defensa En el minuto 90 Ojo Minuto 90 Y bueno Y poquito más Ya veis a ver en las estadísticas Que... Bueno, pues que recreativo Que hablaré un poquito más sobre ellos, ¿vale? Tuvo un poquito más la posesión Bueno, bastante igualado Yo creo En ese... En ese aspecto Este... Este primer partido, ¿vale? En tiros a puerta Bueno, bastante parecido también, ¿vale? Salvo que la excepción es que, bueno Como vais a ver ahora en las estadísticas El único tiro a puerta, ¿vale? Por nuestra parte Fue el del gol, ¿vale? Pero bueno Tiros fueron seis Bueno, segundo... Segundo partido entonces Empezamos sacando a nosotros En el lado derecho En el lado izquierdo recreativo Y este partido Bueno, a nosotros no se nos dio tan bien Como podía haber sido el primero El primer partido fue bastante más igualado El segundo partido Tuvo dos partes, ¿vale? La primera parte donde Bueno, pues ellos tuvieron Infinidad de ocasiones Para marcarnos gol Y la fortuna nos acompañó Bueno, en numerosisísimas ocasiones ¿Vale? Incluso con ayuda del palo Yo tenía un amigo que decía Que el palo no se cubre Y la verdad es que Bueno, tiene muchísima razón ¿Vale? El palo no se cubre Pero ayuda, ¿no? Que peguen el palo Como por ejemplo este disparo, ¿vale? Que nadie se esperaba Que... Que... Bueno, pues Casi están a punto de marcar Primer palo Y ya digo que Que fueron numerosas Las veces que dispararon a portería Golpeando en el palo En el travesaño Eh... Y luego está Por otro lado La segunda parte Donde dominamos Nosotros quizás Un poquito más Y tiramos bastante más a puerta Pero... Ya digo Con los huevos por corbata Eh... Vais a ver este... Esta otra jugada Disparo Al palo Y... Debajo de los palos La... La siguiente ocasión ¿Vale? Eh... Generar después del palo Otro palo más Fueron unos minutos Un poquito... Un poquito Pues ya digo Pues de... De... De bastante fortuna Para nosotros Porque... Eh... Cualquiera de esas ocasiones Podía haber entrado tranquilamente ¿No? O sea... Mucho palo Mucha desconcentración Por nuestra parte Ese centro raso Incluso podía haber Golpeado en alguien ¿No? Y haber entrado O sea... Bueno... Mmm... Nos acompañó Nos acompañó la suerte Se suele decir que La suerte del campeón También ¿No? Y no tuvimos Bueno... Pues esa... Esa... Mmm... Fortuna Salvo este disparo Que... Que lancé yo Que desvió el portero a córner Eh... Poquito más Alguna más Pero poquito más Más ocasiones para recreativo Que estaba totalmente volcado En... En nuestro área Y bueno Pues ya veis Otro centro más Otro remate Al palo ¿No? O sea... Otro más ¿No? Un palo Bueno... Pues hubo... Hubo unos cuantos de esos ¿No? Como para grabar Seis o siete anuncios Eh... Madre mía Fijaros otra vez Paradonda ahora del portero Otra vez de la CPU Madre mía La que nos sacó ahí también ¿Eh? Porque era... Bueno el disparo iba al medio Iba... Pero iba muy fuerte ¿No? Otro... Otra jugada más De recreativo Bueno fijaros El balón se queda ahí Y bueno Acabamos despejando La defensa nuestra muy bien Fijaros Once tiros ¿Vale? Por tres nuestros Eh... También tenían más La posesión Eh... Os muestro eso Más que nada ahí Porque bueno Pues vais a ver Como en esta segunda parte Nosotros realmente tiramos Bastante más a puerta Y tuvimos más ocasiones Y no... Y no hubo tanto palo Y... Pero bueno Igualmente Ahí movió con el balón Un centro muy flojito Muy forzado además Que no... Que no acaba en nada Se iba poniendo esto De emocionante Que no sabéis ni cuánto Vamos O sea Tiros lejanos Además Conforme iban pasando Yo creo Desde mi punto de vista Que conforme iban pasando Todos los partidos ¿Vale? La gente estaba como más desesperada ¿No? Quería meter el gol Ya Y ambos equipos ¿No? Y se abusaba mucho De los pases en profundidad ¿No? Y teníamos los delanteros Pues los muñecos Bastante rotos De... 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 De tanto desmark Y de tanto correr Por... Por tanta ansia ¿No? Que nos generaba Pues el intentar El intentar meter gol Cuanto antes ¿No? Este partido Es un partido de desempate ¿Vale? O sea El siguiente Porque este Bueno Ya estamos Terminando el partido Ya os adelanto Que no va a haber goles Minuto 90 No va a haber goles Y entre los capitanes Hablan ¿Vale? Y se decide Que el partido El siguiente partido O ya a partir del siguiente partido Sea a gol de oro ¿Vale? O sea Que el primero Que marque gol Sea el que se lleve el triunfo Porque si no Pues eh Esta final Pues se podría alargar Pues innecesariamente Además creo Así es que Así se decidió Os dejo También las estadísticas De... El final del partido Veis que Incluso llegamos a igualar En tiros a puerta ¿Vale? Aunque bueno Reconozco que ellos Lo hicieron bastante mejor Bueno y por fin Por fin Nosotros en el lado derecho Green Team En el lado derecho En el lado izquierdo Eh... Están los hombres de recreativo Y por fin Este es el partido Donde se decidió todo ¿No? Bueno ya Como ya he dicho antes Los que Abajo a la derecha Tenéis mi twitter Y mi facebook Los que me seguís por twitter Fui comentando ¿Vale? Entre partido y partido Pues lo Lo que había sucedido Y... Y ya sabréis un poco Más o menos El resultado ¿No? Pero... Bueno Para el que no lo sepa Decir eso ¿No? Pues como había dicho Anteriormente En el partido anterior Creo que las ansias A... A ambos equipos Pues... Nos podían un poquito Y empezamos a Ninguno tener el control Del... Del balón ¿Vale? Ni siquiera Prácticamente ni siquiera Diría yo Que intentarlo ¿Veis? ¿No? Patadón para arriba Eh... No... A... A... Desde nuestro club ¿Vale? Se pedía calma Se pedía que... Pues que sacáramos el balón jugado Vamos a tener un poquito más el balón Vamos a tener un poquito más el balón Pero... Es imposible ¿No? Porque eso lo dices Pero cuando tienes tú el balón Dices Hostia Que... No sé No sé No sé Quieres deshacerte del balón Cuanto antes Y quieres que... Y quieres marcar Cuanto antes gol Incluso haciendo tiros Pues... Bastante lejanos Ya habéis visto ¿No? Otro pelotazo Que... Que no van a ningún lado Ya digo que esto no es como Ultimate Team ¿No? No... No... Aquí cada... Cada jugador maneja el suyo No... No van a iniciar la carrera ellos solos Ni los desmarques Porque sí ¿Vale? Los tenemos que iniciar los delanteros Así es que... Eh... Es lo que hay No... No... No es lo mismo ¿Vale? Eh... Sí que es verdad que se abusa... Que hay equipos que abusan mucho de... Del... Del... Lby griega O L1 triángulo Pero... Pero es defendible ¿Vale? O sea que es totalmente distinto No tiene nada que ver Incluso los centros ¿No? Como ya había dicho antes Bueno Ocasión que tienen ellos Por partida doble Que no consiguen transformar Minuto 33 Y bueno Pues esto Estaba llegando a su fin ya Porque... Nos íbamos a encargar de... De marcar... De marcar gol Antes Esta jugada Fijaros Ahí en la frontal del área ¿Vale? Eh... Eh... Es aquí Es aquí Cuando Por detrás ¿Vale? Eh... Javi Linardo Eh... Que es... Recibe una... Una tarjeta roja Por parte del árbitro Así es que Javi Amigo Lo siento mucho Haber expulsado Nos quedamos con... O se quedan ellos Con uno menos Iba a decir Nos quedamos con uno más No Se quedan ellos con uno menos Por esa entrada Eh... Eh... Y bueno Pues... Eh... Para nosotros Bueno Oye Estamos uno más ¿No? Y ya digo que aquí Se cansa mucho Eh... Todo el mundo Se cansa mucho más Porque... Porque... Como ya digo ¿No? Pues imprecisiones Y... Y... Vuelta a defender Para atrás Y corriendo arriba A intentar meter gol Y no se tiene el balón Y entonces los jugadores Se cansan muchísimo Así es que nos iba a venir Muy bien Eh... Esa expulsión Pero no hizo falta demasiado Porque esta es la jugada Del gol Que... Ahí está El campeón Anto Acaba marcando Ese gol Que nos da la victoria Ese... Gol Que... Bueno Que la pone en el palo A... En el... En el palo En el palo corto ¿No? Y... Y deja al portero Pues eso Pues... Vendido ¿No? Así es que nada Eh... Esta es... Este... Ahora ellos Lógicamente Lógicamente Se saldrán del partido Como habíamos acordado Dándonos la victoria A nosotros Eh... Gol de oro Gol de Anto Eh... Campeón Del primer torneo De... FVPA Green Team Así es que nada Chavales Nos vemos en el siguiente partido Que será de Liga Adiós 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 Adiós